Música En la tarde preciosa a una mujer y a un rey Era tan linda y hermosa que jamás olvidaré El único grito era su nombre Ella llevó mi corazón Y yo seguiré sufriendo Nuestro engaño en mi amor Música En la tarde preciosa a una mujer En la tarde preciosa a una mujer Música Música Música